Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero recordarte que nuestro Señor es el verdadero pan de vida, que nuestro Señor es el pan del cielo. Y Él nos dice claramente que aquellos que comen de su pan jamás volverán a tener hambre, que aquellos que toman de su sangre jamás volverán a tener sed. Hermanos y hermanas, durante tantísimo tiempo tú te habrás dado cuenta que has trabajado muchísimo, que le has echado ganas fantásticas a tu vida, que te has esforzado por alcanzar cosas increíbles en beneficio de tu familia y de ti mismo. Pero también seguramente te habrás dado cuenta que a pesar de todos tus esfuerzos, siempre te hace falta algo. Siempre estás en búsqueda de más. Pareciera que no es posible encontrar la verdadera felicidad o simplemente la tranquilidad que nuestros corazones anhelan. Por eso, hoy déjame recordarte que Dios es el pan de la vida. Si tú quieres sentirte tranquilo, si quieres sentirte pleno, si quieres sentirte dichoso, no vas a encontrar ese sentimiento tan hermoso en lo exterior, en el trabajo, en tu vida, en tus éxitos, ni siquiera en tu familia. Vas a encontrar ese sentimiento verdadero con Dios nuestro Señor. Cuando estés con Él, cuando te dejes inundar por su amor, transformar por su misericordia, en ese momento, hermano y hermana, es como vas a poder sentir realmente el amor y la providencia de Dios en el fondo de tu corazón. Seguramente también conoces a muchas personas que son exitosas en este mundo, que lo tienen todo humanamente hablando, familias felices, que no tienen problemas económicos, que tienen su vida resuelta, pero en el fondo, detrás de esa mirada, se les nota una tristeza, se les nota que están sufriendo, se les nota que les hace falta algo, y eso que les hace falta, estoy seguro que es Jesús. Nuestro Señor es el verdadero pan del cielo. Él está presente en la Eucaristía, en el pan y en el vino. Pero ¿por qué nosotros, hermanos y hermanas, no nos acercamos a celebrar la Santa Misa con verdadera devoción? Porque los agrarios están vacíos. A mí me sorprende cuántas personas tienen necesidad de ser escuchadas, cuántas personas ocupan platicar, cuántas personas necesitan dirección espiritual o un milagro. Pero ¿por qué no se acercan a Jesús? ¿Por qué no van al sagrario? ¿Por qué los sagrarios están vacíos? Déjame contarte, en una ocasión, yo estaba cerca de una iglesia y vi que no había nadie en el sagrario. Me acerqué y comencé a hablar con Jesús. Estaba platicando con Él y sentí un gran gozo en el fondo de mi corazón. Me sentí muy contento de estar con Jesús. Al terminar mi oración, me acuerdo que me fui caminando a mi casa y me encontré con una señora que se le veía claramente que estaba muy triste. Me acerqué y me dijo, hola padre, ¿qué anda haciendo por acá? Y le dije que iba a mi casa, que venía de rezar. Y ella me dijo, pues yo padre estoy muy triste, estoy muy desconsolada. La verdad, necesito hablar con alguien. Y yo le dije, dije, eso es lo que necesitas. Atrévete también a platicar con Jesús. Atrévete a visitarlo en el sagrario. Y le dije, ahorita lo dejé en la iglesia y no hay nadie. ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no platicas con Él? ¿Por qué no le cuentas cómo te sientes, los anhelos de tu corazón, las necesidades que tienes en el alma? Y te das cuenta de cómo Él te va a ayudar, de cómo te va a transformar, de cómo te va a dar nuevas oportunidades. Y ella me dijo, padre, lo voy a intentar. Y así fue. Ella fue al sagrario y platicó con Él. Después de algún tiempo, ella me dijo, padre, no he dejado de visitar a Jesús ni un solo día, porque descubrí que Él es mi amigo, que a Él sí le importo, que Él sí me escucha. Fíjate nada más, no te puedo asegurar muchas cosas, pero esto sí, a todas las personas que les he recomendado que visiten a Jesús en el sagrario y que lo han hecho, han quedado muy contentas, han quedado felices y regresan una y otra vez a visitar a Jesús. ¿Por qué? Pues porque esas personas se han dado cuenta que nuestro Señor es el verdadero pan del cielo, que nuestro Señor está allí esperándonos para ayudarnos a todos nosotros. Ojalá, hermano y hermana, en este momento tú te puedas dar cuenta que nuestro Señor es el verdadero pan del cielo y que si tú necesitas de Él, Él te puede ayudar, pero sólo en la medida en que tú tengas fe, sólo en la medida en que logres ponerte realmente en sus santas y venerables manos. El verdadero pan, la verdadera satisfacción de este mundo, sólo nos pueden venir del cielo, sólo nos pueden llegar de lo alto. Por eso estoy seguro que todas las personas que se atreven a hacer oración, que todas las personas que se ponen en las manos de Jesús obtienen grandes milagros y grandes beneficios. Por eso te invito, por favor, no dejes pasar la oportunidad y acércate a Cristo Jesús. Dile cuánto lo necesitas, dile todo lo que tu corazón anhela. Hermano y hermana, lo que sí nos tiene que quedar claro es que para nuestro Señor, Él quiere lo mejor para nosotros. Él vino al mundo, Él predicó el Evangelio, Él dio su vida por ti y por mí. Ojalá y nunca tengas dudas de que Él quiere lo mejor para ti. Yo te invito también a que si en algún momento sientes que tu vida está mal, sientes que algo malo va a pasar, sientes que una desgracia se aproxima, acuérdate hermano y hermana, que tu salvación es el Señor, que quien te puede ayudar es Jesús, que quien te puede rescatar es Jesús. Por eso no dejes pasar la oportunidad y acércate al verdadero pan del cielo. Estoy seguro que cuando logres tener en el fondo de tu corazón a Dios, todo será más bonito, será más increíble. Ya no vas a sufrir, ya no te vas a lamentar, sino que vas a poder disfrutar de esa vida abundante que nos da nuestro Señor a cada momento y a cada instante. Acuérdate que nuestro Señor ha descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y lo que el Padre quiere para nosotros es que estemos bien, es que no nos falte nada, es que seamos felices, es que alcancemos la gloria, es que lleguemos al paraíso. Por eso nunca temas hermano y hermana que Jesús te va a rechazar o que a causa de tus pecados Él no te va a ayudar. Ciertamente todos hemos pecado, todos nos hemos alejado de Dios, todos le hemos dado la espalda en algún momento de nuestras vidas, pero por favor no pienses que por eso Él se va a alejar de ti o Él te va a dar la espalda. ¡Claro que no! La voluntad de Dios es salvarte a ti. Por lo tanto, Él hace cosas maravillosas todos los días para llamar tu atención y para que te des cuenta que la vida a su lado es totalmente maravillosa. Por eso te invito, hermano y hermana, quédate con Jesús por favor. Por eso te suplico, permanece a su lado y date cuenta por favor que la vida con Él es totalmente increíble y por lo tanto cosas hermosas y maravillosas van a pasar cuando te abras a su gracia y cuando humildemente descubras que Él es la respuesta a todo lo que tu corazón anhela, que Él es la salvación, que Él es el único que te puede dar la verdadera felicidad. Ánimo, te invito a que te acerques a la iglesia católica. Te invito a que estés cerca de Jesús y a que te des cuenta que estar a su lado es lo mejor que te puede pasar en esta vida y por toda la eternidad. Y por último, quiero invitarte con todo mi corazón. Si conoces a una persona que la está pasando mal, a una persona que está triste, a una persona que no encuentra la verdadera felicidad y que se le note que necesita ayuda, por favor compártele esta reflexión. Y Dios quiera que se dé cuenta que la verdadera felicidad la va a encontrar en Cristo Jesús, la va a encontrar junto a nuestro Señor. Ánimo, hermano y hermana, nuestro Señor es maravilloso. Por favor, que no se te olvide que estamos en sus manos y que Él nos va a ayudar y nunca, jamás, nos va a abandonar. Sino al contrario, Él va a correr hacia nosotros y nos va a abrazar con amor, con devoción y nos va a conceder que nunca más volvamos a tener hambre, que nunca más volvamos a tener sed. Amén. 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 Amén.